Todas las semanas aprendemos un poco de tratamientos de belleza y de lanzamientos de fragancias importadas gracias a sus expertas de farmacia y perfumería de Atonal Junín. Hola, ¿qué tal Roxana? Esta semana vamos a estar hablando de la línea ROC, de la línea Pro Define, que es una anti-flacidez, reafirmante, un efecto lifting. ¿En cuántas presentaciones viene? Vienen en dos presentaciones, en crema que mejora la textura de la piel, y es recomendable usarla de día. O sea, ¿y el serum concentrado viene con un serum también? También con el serum que es concentrado, que tiene una textura suave y es de rápida absorbión. Estamos hablando de un segmento de qué tipo de edades. A partir de los 30 para arriba se puede usar tranquilamente para cuidar la piel. No es lo único que vamos a mostrar hoy para cuidar la piel, hay otros productos. Claro, como se vio en el verano, quería comentarles que nos llegaron protectores de todas las líneas. ¿Algo más que quieras agregar a manera de cierre de esta nota? Desde ya, muchas gracias, las esperamos acá junto con mis compañeras para brindar un mejor asesoramiento.